La hija de Lucero está celebrando 14 años de edad y su mamá la presumió como pocas veces lo hace. Pues mostró una foto de ella en redes sociales y escribió un poco de lo que siente por su hija. Lucerito, hija también de Manuel Mijares, también aparece en otra foto pero con menos años, y su mamá le escribió. Mi sol, la luz de mi vida, mi nena, llegaste hace 14 años a iluminar mi existencia. Feliz cumpleaños mi, lucerito amada, que Dios te bendiga siempre. Eres más de lo que siempre soñé, te amo infinitamente, gracias por ser. Mi hija hermosa, aplauden que viva su edad en la foto que más está llamando la atención, aparece con Chantal. Andere, amiga de su mamá, y con el mensaje, a HHHH como me encanta esta foto. Las adoro, te amo con, todo mi ser, mi muñeca hermosa, la hija que siempre soñé. Los fans aplauden que los padres cuiden a su, niña para que, viva su edad, y dicen que tiene una muy buena voz, totalmente herencia del par de famosos. Niños que pasan más tiempo frente a una pantalla, retrasan su desarrollo, dice Estudio. En algunos comentarios la gente se emocionó bastante y escribió duros comentarios sobre las críticas que recibe la jovencita. Se lanzan contra las crueles críticas, mundo hispánicos son unos imbéciles al estar siempre comparando a unas personas son otras, en este caso me parece aberrante que. Hagan esta sonparación tan despiadada pues la hijita de Lucero es una niña pequeña y pueden hacerle mucho daño con. Sus palabras, en lo personal la niña de Lucero me parece un ángel y su voz hermosa, creo que. Dejaré de seguir esta página por imbéciles que son, la niña hija de Lucero no es fea. Es hermosa, es. Niña pues caray, no hay mujer fea sino mal arreglada. Si ella está así como la vieron cantando a Lucerito. Con mijares es por a los jovencitos les gusta andar así. De gusto y colores los autores no han escrito. Y a esos criticones hay que decirles que sus hijos son un asco. Nada Lucerito vos sos una niña hermosa. Por dentro y afuera, solo tienes que arreglarte un poco más. En especial tu cabello. Te pareces a tus padres. Sigue en adelante sigue y que no te importe lo que digan los demás. Total no vives de ellos. Manuel Mijares. También le escribió en su cumpleaños y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. Con una tierna foto donde. Aparece riendo junto a su hija. Mil felicidades hoy en tu cumple. Mi beba adorada. Miles de bendiciones hoy y. Siempre. Te amamos Cañowon. Tu mami, el host, yo y toda la family. Amigos de las redes. Toda nuestra gratitud por. Sus felicitaciones. Besos.